Hola amigos de Transit TV, damos inicio al decimosexto capítulo de este programa televisivo con toda la información del sistema integrado de transporte público y su operación zonal y de alimentación en la zona de Usme, así que bienvenidos. Transit TV Usme realizaron el pasado jueves en el Teatro Publio Martínez Ardila. En la historia zonal de este capítulo, ustedes van a tener la posibilidad de ver la actividad que realizamos el pasado 31 de octubre de 2016 en el marco de la celebración de Halloween en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme, donde entregamos un mensaje de seguridad vial acompañado de unas golosinas para nuestros operadores, usuarios y demás personas que nos encontramos en cada uno de los puntos de inicio de ruta que tenemos en estas dos localidades de la ciudad. En la pulinota número 16 vamos a estar viendo todos los cambios operacionales que el sistema Transmilenio Troncal suscitó durante las últimas dos semanas. Finalmente, en Busy Responde, vamos a ver y a conocer de qué manera se debe utilizar el sistema de cicloparqueaderos con el que cuenta el SITP desde su componente troncal y también en el componente zonal. Sin más por el momento, quiero darle la bienvenida a este nuevo capítulo de Transit TV. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 H20-D20 amplía su horario en la mañana. H61-B72 ahora continúa directo por la avenida NQS con nuevas paradas en la Castellana y Toberín, finalizando allí su recorrido. Ten en cuenta que deja de operar en Calle 85, Héroes y Portal Norte. K16-B16 cuenta con nueva parada en Estación Toberín. K17-H73 cambia su punto de inicio de Portal Norte a Estación Toberín. K17-B54-G61 deja de operar. Puedes utilizar los demás servicios B y G que te llevan a las zonas Norte y NQS Sur. K17-H60 deja de operar. Puedes utilizar los demás servicios H que te llevan a la zona Caracas Sur. Hola Julián, amigos televidentes, en nuestro 16º episodio les contaremos el correcto uso de los cicloparqueaderos. Primero, ubique el acceso al cicloparqueaderos e ingrese caminando con su bicicleta en la mano. Segundo, registre su bicicleta con el personal de vigilante. Tercero, asegúrela con cadena y candado. Cuarto, cuando retire su bicicleta recuerde que solo la persona que ingresa con ella puede retirarla, nadie más lo puede hacer por usted. Quinto, retire la cadena y el candado una vez salga con su bicicleta. En caso de encontrar cadenas y candados, Transmilenio Desea está en la potestad de destruirlo si lo encuentra necesario. Sexto, está prohibido subir con bicicleta a los buses zonales y troncales, salvo si esta es plegable. El personal del sistema o la policía puede impedir su ingreso a los buses. Séptimo, solo las bicicletas plegables son permitidas en los buses. Quien lleve una debe mantenerla plegada y es responsable de cualquier dano generado a los usuarios, vehículos e infraestructuras. Bueno, amigos de los videntes, eso fue todo por hoy. Hasta una próxima emisión. ¡Chao! Gracias Busy por la información que nos entregas. Amigos, hemos llegado al final de este programa, de este decimosexto capítulo de Transit TV. Quiero como siempre recordarles que ustedes pueden plantearnos sus preguntas, inquietudes o temas que desean que tratemos en este programa a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter y en Facebook como Transit S.A.S. No olviden que todos los viernes subimos capítulos. Ustedes pueden ver el histórico de todos estos capítulos de Transit TV a través de la plataforma YouTube. www.youtube.com barra inclinada Transit S.A.S. Para toda la gran familia Transit, para todo el equipo de trabajo de este concesionario, recuerden que a través de la intranet ustedes pueden acceder a estos videos mediante el ícono de Transit TV. Agradecemos como siempre su amable audiencia y los esperamos en el decimoseptimo capítulo. ¡Chao! ¡Chao!